Bueno, vamos a ver la fuerza de rozamiento en un plano inclinado, de caída Pero también habrá que subirla, algún día Entonces yo tengo un plano inclinado, tengo un cuerpo aquí Y lo suelto, ¿vale? ¿Qué hago? ¿Eh? Pues tengo que saber, la masa No, sin fuerza ni nada, aquí no hay fuerza, lo dejo caer Masa 5 kilogramos, 0,1, ángulo 30 grados Entonces, ¿qué fuerza tiene esto aquí? Pues tiene El peso que va hacia el centro de la Tierra, ojo, cuidado Y la normal, que es perpendicular Y también tiene la fuerza de rozamiento que va para allá Entonces aquí tienes que tomar, de alguna manera Los ejes que tú quieras El eje que yo quiero es este ¿Por qué? Porque solo tengo que descomponer La P Y la P la descompongo Con PX Y PY ¿Vale? Bien, ahora te voy a sacar una jarta derivada ¿Vale? Te lo mereces Que no tienes ni idea Tampoco practica y crees que vas a probar ¿Vale? ¿Me has escuchado o no? Vale Si no lo vas a hacer, me lo dices Ya te quedan en tu casa Ya se hago uno, quiero llenar esta lista ¿Eh? Si vamos ahuecando gente que no quiere estudiar Bueno ¿Cómo es la fórmula? Primero PX y PY Si este ángulo es 30 Este ángulo es 30 Porque se me cante Entonces PX es el senos Que es opuesto Y PY es el coseno ¿No? PY es el coseno Y PX es el seno Y ahora es rebeillo PY es el seno Si Bueno Teniéndose en cuenta Eje X Eje Y Piri pin En el eje Y La norma Menos la PY es cero ¿Por qué? Porque la aceleración esta es cero Aquí no salta ya de Uff No Y en el eje X PX Menos la fuerza de rozamiento Igual a cero Igual a cero Igual a masa por aceleración Fíjate Que si la fuerza de rozamiento Esto es mayor que PX Esto se va a quedar quieto Tú pon una cosa Si rozamos mucho con el suelo Se queda ahí En un plano inclinado ¿Eh? Vamos a ver lo que pasa aquí Aquí queda que N es igual a PY Y PY es M por G Por el coseno del ángulo Aquí N sería M El que Y ahora PX Menos MU por N Igual a M por A O sea que me queda que 20 por 9,8 Por seno de 30 Menos MU Por qué pongo 20 y 5 Yo no sé Fíjate que aquí Mira que la fuerza de rozamiento Es menor que el peso Entonces va a caer Más lento Pero va a caer ¿Vale? O sea que me pasa acá arriba 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 O sea que me pasa acá arriba